Hoy fue un día emocionante en Tempual. La jornada de salud fue un éxito, ofreciendo servicios gratuitos a la comunidad, incluyendo detección de diabetes, hipertensión, mastografías, entrega de medicamentos y mucho más. Estas jornadas son fundamentales para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos. Agradezco al sector salud y al gobierno de Tempual por su apoyo y compromiso con la salud de nuestra gente. Seguiremos trabajando y gestionando para asegurar que nuestra comunidad reciba la atención médica que merece.